Nos encontramos con Soilo Almonte, lo más esperado para las Águilas Ibaeñas que queremos verte en el terreno. Dime, ¿vas a estar aquí? No, si Dios quiere sí, ya vamos a esperar como un mes a ver cómo esté la recuperación y ya ahí vamos a decidir qué día puedo entrar a jugar. Soilo, ¿y qué tan seria fue la decisión? Fue un poquito seria, decían que era de tres a seis meses, pero ya yo tengo dos meses, pero yo pienso que ya debe estar muy adelantado y pienso que ya próximamente ya se abre el día que puedo empezar a practicar y después tomamos y vamos a ver ya que pueda jugar. Sabemos que viniste a apoyar al equipo, cuéntanos cómo ves los ánimos y qué nuevo ingrediente, en caso de que puedas volver a jugar, traes para las Águilas Ibaeñas. Bueno, los muchachos están muy animados, que eso es lo muy importante, y están trabajando para mejorar y seguir y ganar los juegos. Lo único que hoy le pedimos, por ejemplo, a las fanaticas es que nos vengan a apoyar, que los mundiales se motivan con eso y nada, yo espero jugar para poder ayudar al equipo en lo que yo pueda. Bueno, y te esperamos por aquí también, muchísimas gracias. Gracias a ti.